¿Cuáles son los detalles del viaje a Estados Unidos del 1 de septiembre? Bueno, estamos viajando al Campeonato Uniferio Occidental en San Diego para competir en la Catedral de la Clase Snipe Internacional. Estamos viajando junto con Mariana el día 3. El Campeonato comienza el 5 y dura hasta el día 12 de septiembre. Vamos a competir en nuestra clase general que sería Cineos y además en nuestra subcategoria que es la Catedral de Mixtos. ¿Cuáles son los objetivos que se tratan para esta competencia y si es la primera incursión a nivel internacional? Bueno, ya en forma separada con Mariana tenemos experiencia internacional. En el año 2010, junto a otra tripulante que tenía, competí en el hemisferio también en Canadá. El año pasado viajamos Mariana en otra tripulación y yo con otra tripulación también. Viajamos al Campeonato Mundial en Brasil, que fue la primera experiencia y la primera participación que Salta puede tener en un Campeonato Mundial. Nunca había tenido la posibilidad de tener tres embarcaciones en el Mundial. Y bueno, ahora sería nuestra tercera visita a una experiencia internacional, lo cual no es menor porque aparte nos encontramos este año punteando el Campeonato del Grand Prix Nacional. Estamos en primera posición junto con Mariana y bueno, tenemos que defender, digamos, como esa posición a lo largo del año, porque eso nos permitirá en el argentino, que se va a hacer a fin de año, seleccionar para los Juegos Panamericanos 2016. ¿Qué estudios están haciendo con respecto a San Diego, a donde van a participar en Estados Unidos, con respecto al tema del tiempo, del clima, y qué estrategias planearon para esta competencia? Bueno, bajo comentarios y amigos navegantes que ya navegaron realmente en la Bahía de San Diego, hablan de que es una bahía muy difícil con respecto al tema de las olas, son olas largas. Lo bueno que tenemos es que el viento, al parecer, uno siempre predice cosas y después no sea como nos pasó con los Juegos Panamericanos. Nos comenta que los vientos son como los que tenemos acá, vientos de 12 a 10 nudos, vientos medios. La dificultad que vamos a tener, estamos navegando en el mar, donde para nosotros no tenemos esas condiciones habitualmente, con olas largas, y además se le suma una condición natural que tiene mucha cantidad de aguas, el agua, lo cual hay que estar muy atento porque, obviamente, todas esas algas se colocan debajo de la embarcación y a veces cuando no estás atento, te frenan la embarcación y hay que estar continuamente limpiándolas con elementos nuevos que no conocemos y vamos a adquirir allá realmente recién en San Diego para ver cómo se hace para ir navegando al mismo tiempo que tengamos la posibilidad de limpiar esas algas que pareciera ser que algo muy complicado. Bien, Mariana, contame básicamente de qué se trata esta categoría de SNAID dentro del Jotting. ¿Y cuánto dura cada regata en la que van a participar? Y la duración de la regata depende de la intensidad del viento. Si hay más viento, más rápido se hace la regata. Pero, bueno, lo que esperamos es que el viento no sea muy fuerte porque somos tributación liviana y aparte que estamos medio observiante, un viaje que hicimos este año a Puerto Alegre además del viaje a Río de Janeiro el año pasado. Empezamos a navegar este año y la primera competencia que tuvimos fue el Grand Prix de este año en Salta que lo ganamos y el Sudamérica de Puerto Alegre que fue también una experiencia re linda y fuimos tres barcos de salta. Contame detalles, ¿qué es lo que hace cada uno en competencia? Y, bueno, el barco tiene varias maniobras. El timonet maneja, bueno, el rumbo del timón y su vela que es la mayor además de algunas maniobras que serían bang y otras cosas que cuando el viento ya sopla muy fuerte te ayudan a que el barco no se tumbe, digamos, además del peso que hace uno para lograr que la embarcación vaya derecha. Y yo adelante manejo la vela más chica que se llama foque y tengo otras maniobras más que serían cutting guns y, qué sé yo, algunas otras cosas. En la copa, por ahí, cuando viene el viento de atrás es cuando más trabaja el proel también. Además el proel se encarga de llevar el equilibrio en el barco para que el barco se mantenga en una posición derecha sin estar escorado que es cuando el barco se inclina y ya cuando hay necesidad de más equilibrio ya sale el timonet también ayudándome. ¿Y cuál es el objetivo que se trazan para esta competencia? Y yo soy muy... yo soy muy gasosa. Yo quiero ganar, por lo menos, por sacar una muy buena posición en mixto. Nos está yendo muy bien, nos estamos entendiendo bien en el barco más allá de que estamos bastante nuevos como tripulación. Yo voy muy optimista, la verdad. ¿Por lo último que quieras dar a conocer en la nota? No, que la gente por ahí no sabe que este deporte se practica un montón en salta que hay mucha gente, hay un grupo muy, muy lindo y que todos los años se hacen cursos y estamos tratando de sumar gente todo el tiempo y que pueden consultar. Yo voy a ir subiendo, como siempre que hay campeonato o cualquier cosa que hay voy subiendo las cosas por Facebook a un sitio que se llama Flotas Alta así que si se quieren sumar para despejar curiosidades o preguntar lo que sea siempre estamos ahí dispuestos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.